Vamos a este recorrido por las localidades en Kennedy con Andrea Olaya. Muy buenas tardes, yo los saludo desde la localidad de Kennedy, exactamente desde la biblioteca El Tintal. El panorama durante esta cuarentena en su mayoría fue positivo, los ciudadanos respetaron el aislamiento y hubo poca afluencia de vendedores informales. Pero en el siguiente informe le vamos a contar cómo fue el comportamiento y el balance general durante esta cuarentena obligatoria en esta localidad. Con baja congestión vehicular y poca afluencia de vendedores informales, los ciudadanos de la localidad de Kennedy mantienen el aislamiento obligatorio que comenzó este fin de semana en la capital. Sin embargo, ante la situación económica, algunos vendedores decidieron salir a buscar ingresos para su sustento. Pues nosotros como vendedores informales nos toca salir a buscarlo al diario. Las actividades deportivas autorizadas por una obra se hicieron visibles respetando el distanciamiento y el uso correcto del tapabocas. Desde la localidad de Kennedy, informó Andrea Olaya para Noticias Capital.